Subemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón, que cada gol sea una fiesta, cada partido al nivel de la pasión. Subemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón, que cada gol sea una fiesta, cada partido al nivel de la pasión. Subemos la camiseta, luchemos juntos con gana y corazón, que cada gol sea una fiesta, cada partido al nivel de la pasión.